Cuando los turistas se acercan al Valle del Colca en el sur de Perú, lo hacen atraídos por sus paisajes en torno a su profundo cañón y la posibilidad de apreciar el majestuoso vuelo del cóndor. Sin embargo, este valle esconde una sorpresa para el visitante, una colección de iglesias coloniales que encarnan con incomparable claridad la mezcla de dos culturas, la arquitectura originaria de la región y la colonial. Se trata de templos construidos entre los siglos XVI y XVIII, distribuidos en los pueblos que habitan el valle. Cada iglesia tiene su leyenda popular. Los pobladores de Coporáque, por ejemplo, aseguran que tras el altar de su iglesia, la más antigua del valle, se encuentra el tesoro de los incas, que los españoles no pudieron saquear. Otras historias apelan a asuntos más cercanos en el tiempo, como la que rodea al templo de Cabanaconde, donde a finales de los años setentas, una multitud asesinó al párroco, arrojándolo al abismo del cañón junto con su presunta amante. Poco a poco los pobladores han reconstruido el aspecto de estos templos, que parecen anclados en el pasado.